PONDIN DE PEDRO MENDOZA La ronca voz de un borracho Le canta la alba a su día Como en aquella mañana La broma sentiste en el ejércate Diez años son que una noche Borracho de odio y del vino Quiso perderme el destino Y perente a perente me la encontré No pude más y vencido Contra esa puerta yo la maté Y desde entonces ando rodando Sin fe, sin patria y sin esperanza Cambié de cara, cambié de rumbo Pero no pude cambiar el alma Y como entonces serenamente Miro tus líneas que me fascinan Pondín del puerto, mi único amigo Sos el testigo de mi dolor Diez años son que una noche Borracho de odio y del vino Quiso perderme el destino Y perente a perente me la encontré No pude más y vencido Contra esa puerta yo la maté Y desde entonces ando rodando Sin fe, sin patria y sin esperanza Cambié de cara, cambié de rumbo Pero no pude cambiar el alma Y como entonces serenamente Miro tus líneas que me fascinan Pondín del puerto, mi único amigo Sos el testigo de mi dolor